Tiene que ser más dulces y todo ahí va. Si, si, si. Y han pegado cuernos. Oye, esa mujer parece una cuero, loco. O parece no es una cuero. Dime que usted es cristiana. Oye, hasta el pato se lo digo. Que cristiana de la que? Mira, vayas, estamos bien malo. Wey, wey, wey. Wey, wey, wey. Wey, wey, acá. Wey, no, vean. Wey, wey, acá. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey, wey. No sé, de nutrios, no. ¿Y qué? Yo, un hombre que está lleno de gimnasio. Ustedes están pegándolo. ¿A quién, a mí? Sí. ¿Y quién? La mujercita tuya. Tú tienes más de una mujer. La mujer tuya, tú te vas a hacer estudiar. La mujer tuya. No, viejo. Sí. Mi mujer no. Fue a la iglesia y se metió con el pato y el otro día. ¿La mujer es mía? Claro. Claro. Que ella es cristiana. Que le fue a la iglesia. Pero papá, tú eres ciego o te hace? Porque ella te lo ha pegado así, ve. Tú has salido con ella. Con él y conmigo. Yo soy Azulian, alante de ti. Alante de ti. Ah, está bien. Tú borracho. Yo para que ustedes son los dos amigos míos. Lo dejo. Pa, pero ¿y quién quiere ser amigo de este tipo? ¿Quién es amigo tuyo, papá? ¿Quién quiere ser amigo tuyo? Yo soy amigo tuyo. Dale para que a mí. Viste, soy amigo tuyo y amigo de que soy él. Tú eres amigo mío. Papá, yo luego quiero con gente loca. Ustedes como locos. Sonso. Sonso, loco. Una galleta. Tú lo tienes flow. Tú lo tienes flow. Sí. Ay, Dios, loco. No, pero tú tienes tres diagos ese por el ché. Sí. Mira los brazos, ve. Los brazos te llegan a las rodillas, ve. Deja que estoy yendo al gimnasio. Bueno, en el gimnasio se está así aquí, no. Aquí, no. Es que ahí, que yo lo hago. Papá, la gente así como tú me ha ganado una galleta, eh. Palacio de San Andrés, le digo. Una galleta. Mira, coño. Pero ve acá, coño. Ay. Oye, oye. Oye, oye. Tú estás hablando mal de mi mujer hoy. Papá, no me apuntes. No me apuntes, no me apuntes. No me apuntes. No me apuntes. Te pegas los cuentos en tu misma cara y tú no te la apuntes. Qué gente, yo. No me apuntes. Es más, tenemos que dar una golpiza, que suena por ahí. Ya, en serio. Ustedes lo que quieren es confundirme, mujer y no. Es que lo que quieren es que tú estás haciendo estúpido. No es el problema. Es más, yo te estaba llamado porque vino una prima mía. La otra nueva. Ya, encima. Pero no, ella yo viste contigo, no es remer. Lo que voy a dar, lo que voy a dar, lo que voy a dar. Lo que voy a dar, lo que voy a dar, lo que voy a dar. Lo que voy a dar, lo que voy a dar. Está bien, sonso viejo. Oye. Ya, 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 ya. Lo que voy a dar, lo que voy a dar. Oye.